La paralización de las clases afectó este lunes a 640 estudiantes de la Escuela Miguel Chávez de Tanda Extendida. Los padres y otros residentes del Naranjo impidieron la docencia en protesta por la falta de nombramiento de ocho maestros, ya que los trece con los que cuenta el plantel educativo no dan abasto. No tenemos los maestros que reciban a los niños para poder impartirles la docencia, por eso tomamos la decisión de cerrar la puerta. Tenemos documentos firmados por el distrito, la regional, donde ellos tienen conocimiento de lo que está pasando, pero no han dicho nada. ¿Quién le va a dar clases a esos niños? ¿Lo van a mandar la madre a dar vuelta en el patio de la escuela, a nada más ensuciar la ropa? Porque los profesores que están no se pueden hacer responsables a darle docencia a esos tantos niños que hay ahí. Y es que según la directora de la escuela de los profesores que imparten docencia, solo dos están nombrados por el Ministerio de Educación. Los demás laboran por contrata con sueldos inferiores, ya que supuestamente no aprobaron el concurso de oposición. Al iniciar este año escolar hicimos un reporte al distrito educativo 1003, informando de la situación que tenemos. El año pasado teníamos 13 maestros contratados, de los cuales fueron a concurso y solo aprobaron dos. Entonces este año no nos dan respuesta de que van a contratar. La falta de espacios y la terminación del comedor es otra problemática que afecta a la calidad de la enseñanza para los estudiantes, que hace más de cinco años esperan por la terminación de otro centro donde será trasladada la escuela. Queremos los maestros y no queremos que se vayan, porque si se van, ¿con qué maestros nos vamos a quedar? Y que no va a la clase, nunca vamos a aprender, y entonces queremos que terminen la escuela, para el liceo, vengan para acá. Algunos muchachos se sientan en el piso, porque el presidente tiene que mandar más sillas, más profesores, porque casi no hay, hay muchos alumnos, pero no hay nada de profesores. Y también tenemos la escuela básica, que está en proyecto de construcción, que fue iniciado desde febrero del 2004, que iniciamos y está en un 70%, y aún no sabemos nada, no sabemos cuál es el cuco que hay ahí, porque es un problema con el ingeniero y el supervisor provincial. Es en este pequeño local pagado por los comunitarios donde funciona el liceo nocturno de la localidad, siendo otro motivo por el que los moradores del lugar advierten que la docencia seguirá paralizada de manera indefinida, y amenazan con acciones drásticas para llamar la atención de las autoridades.